Yo creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional, y no sólo eso, creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o como se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político como era el procés fue un absoluto disparate, y provocó más problemas políticos que soluciones. De esta manera, el director del diario Punto Es Ignacio Escolar analizaba la posible ley de amnistía que se tendrá que articular para poder formar un nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez. Haciéndose eco del problema político entre Cataluña y el Estado español, Ignacio Escolar ha querido ir a la raíz del problema, y no ha dudado en señalar como factor clave del conflicto, el bloqueo al Estatut de Cataluña por parte del Partido Popular. Un bloqueo para que el Partido Popular, no dudó en usar todos los resortes a su alcance, usando para ello a un tribunal constitucional dominado por sus jueces más afines. Un bloqueo que consiguió declarar el Estatut como inconstitucional, y que tal como recalca con gran acierto Ignacio Escolar a continuación, hace que nos estemos encontrando en estos momentos, con esta situación y con este panorama político. Yo creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional, y no solo eso, creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o cómo se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político como era el procés fue un absoluto disparate, y provocó más problemas políticos que soluciones. Y creo que en algún momento este país tendría que parar y solucionar una anomalía, una anomalía que es bastante larga, o hay una parte judicial que tiene que ver con todos los 700, 800 personas procesadas penalmente por organizar un referéndum, por mucho que nos parezca mal este referéndum. Y por otro lado, la otra anomalía es que Cataluña, su pacto constitucional con España está roto. Está roto por una razón, porque se renovó un estatuto que se aprobó por mayoría absoluta en las cortes catalanas, en las cortes españolas, en el referéndum entre todos los catalanes, y después fue mutilado y roto por el tribunal constitucional. Con lo cual ese pacto no vale. Ese pacto, esa ruptura de ese pacto constitucional está por resolver. Y gran parte de los problemas que tiene España con Cataluña tienen que ver con que está roto el pacto constitucional. Porque está roto ese acuerdo, el estatuto es un desarrollo constitucional, está roto la parte en la cual se enlaza la constitución española con la regulación de la autonomía catalana, que también recoge la constitución, está en una situación completamente anómala. Tan anómala como que hay artículos de ese estatuto recortado por el TC que están en vigor en otras autonomías. Con lo cual, de ahí vienen gran parte de los problemas que tenemos y de ahí tendría que venir también la solución en recomponer ese pacto constitucional. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la zurda televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención. Esperamos verte de nuevo muy pronto.